Como es tradición todos los años, la Renovación Carismática Católica de la Ciudad celebra la solemne Vigilia de Pascua. Para este año se tiene la invitación especial a todas las comunidades parroquiales a participar de esta celebración que tendrá lugar en el Centro Carismático Jesús Vive en la Ciudad de la Norte. A partir de las 8 de la noche en la Gran Vigilia de Oración, 7 de abril, sábado 8 de la noche y hasta las 6 de la mañana. A todos los que nos están viendo por TV San Jorge para que asistan y nos acompañen a esta Gran Vigilia de Oración. Nos reunimos cerca de 300 personas en el Centro Carismático Jesús Vive y pasamos toda la noche en oración. La invitación también se extiende para los días 25 y 26 de mayo donde se realizará el Congreso Diosesano de la Renovación Carismática Católica.